Libra la emperatriz poder, dinero, fama copas, felicidad bastos mira aquí hay personas te lo voy a decir de una manera muy directa aquí hay personas que de una manera u otra tú le abres la puerta de tu casa y de repente dejan de ir por X o por Y hay personas que han demostrado su hipocresía en el trato para contigo, hay personas que a pesar de que tú los tratas mal o tú les das o le das un trato indiferente siguen yendo a tu casa porque te aprecian entonces las personas que hablan mal de ti las personas que te critican las personas que a tus espaldas cuentan y deshacen de tu vida personal tú las atiendes pero las personas a quienes de verdad te quieren te aprecian te estiman y te dicen las cosas en tu cara te hablan las cosas tal cual como son de repente él las quiere las acepta los acepta los quieres pero te molesta su presencia entonces aquí bastos perdóname pero aquí hay la presencia de un hombre y es un hombre que va a pasar por un problema respiratorio esto está escrito aquí y la emperatriz es una mujer mayor que también está pasando por un problema de salud a ti lo que te importa a ti lo que te importa realmente es lo que a ti te interesa de repente tú tienes problemas y tú consideras que tus problemas son mayores que el problema de los demás a ti no te importa a veces cuando alguien pasa por un problema libra yo creo que ha llegado la hora de que tú abras los ojos porque el cuatro de bastos el ocho de copa dice hay un cierto mal agradecimiento por parte de una persona o por parte tuya o por parte de alguien que quizás no está tomando en cuenta el aprecio y el cariño de esta persona ve un viaje es un viaje muy oportuno es un viaje muy productivo ahora tú te vas a ir de viaje ¿para dónde? vas a gastar dinero ¿por qué? ¿para qué vas a gastar dinero? ¿tú pagaste tu deuda? no ¿debes tus tarjetas de crédito? sí ¿ya las pagaste? no todavía no y te vas a ir de viaje o sea porque tú no agarras ese dinero pagas tus tarjetas de crédito quedas absuelto por falta de pruebas y quedas libre de poder viajar ¿compras el pasaje con la misma tarjeta? ¿me entiendes? tienes una deuda con tu tarjeta un ejemplo debes tres mil pesos y el pasaje te cuesta mil quinientos pesos o sea paga tus mil quinientos pesos tu tarjeta págame la tarjeta entonces con la tarjeta misma compra tu pasaje otra vez y te da tiempo de poder agarrar un dinero mejor o poder pagar deudas saldar deudas y poder contar con ese dinero mañana o sea aquí no te des un gusto que no puedes y tienes deudas acumuladas no tiene sentido no tiene sentido no tiene sentido que tú tú te asficies con las deudas y estés disfrutando paseo playa parque cine teatro rumba fiesta ropa calzado cartera no tiene sentido aquí habla te sale viajes te salen reuniones te salen negocios pero aquí te están diciendo que oye busca la manera de ahorrar un dinero la carta del mundo tres de bastos nueve de bastos a ti no te gusta y perdóname a ti a veces no te gusta verdades porque a veces las verdades son muy dolorosas y es preferible que yo te diga las cosas tal cual como son sino que la vida te dé te dé con fuerza entonces fíjate el mundo me está diciendo te veo viajando reconocimientos alegría satisfacción o sea no hagas algo que te perjudique no vivas no vivas de vida no tengas una vida que a otros les agrade eso es lo que te quiero decir no vivas una vida que a otros le hagan o sea bastos vas a tener una reunión importante de negocios una reunión de disfrute aprovecha las oportunidades que la vida te está dando porque hay cosas que van a cambiar de manera arrepentida vemos la emperatriz vas a sentarte vas a tener dinero fama poder hay un cierto mal agradecimiento por parte de una persona muy cercana a ti el carro de Hermes vas a hacer negocios vas a tener dinero bastos el mundo vas a recibir una llamada importante que te va a ayudar a ver la vida de una manera diferente vas a recibir una llamada importante vas a convencer unos estudios vas a comenzar una carrera tres de bastos nueve de bastos vas a preocuparte por un gasto que vas a hacer en tu casa harás una remodelación una reconstrucción un reacondicionamiento en tu casa en la parte de tu salud en la parte de tu salud copas 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 habla felicidad habla tranquilidad habla armonía habla paz oye si a mí no me gusta tomar no me ofrezcas bebida si a mí no me gusta fumar no me ofrezcas tabaco si a mí no me gusta comer algo que no me agrada no me lo ofrezca en la parte de la salud no hagas algo para hacer sentir bien a una persona y estás perjudicando tu salud oye vamos a hablar claro deporte extremo si los demás se tiran en paracaídas porque tú te vas a tirar en paracaídas porque explícame no es que yo quiero experimentar lo que experimentó mi amiga o mi amigo ahí es donde vienen los problemas porque la condición física de esa persona no es la misma condición física tuya no que yo me quiero poner en este carrito que sube que baja que sube que baja a mí no me gusta a mí tú no me puedes obligar a que yo me monte en un carro de velocidad primero porque no soy corre camino y segundo no me gusta la velocidad y si yo manejo prefiero tener el control del volante en mi mano entonces en la parte de tu salud no hagas algo que a futuro pueda que te perjudique tu salud en la parte de tu salud tienes que estar enfocado enfocada siempre en cuidar preservar proteger tu bienestar cuidar proteger y resguardar tu bienestar ¿por qué? el colgado te está diciendo en la salud hay veces que la vida te toma por sorpresa y estos copas mira aquí Libra hágase sus exámenes cada seis meses en la parte económica espadas créeme que va a suceder en la parte económica vas a tener mucho dinero en tus manos pero te va a durar poco perdóname ¿pero por qué te va a durar poco? por tu mala organización por tu mala organización porque cuando tenemos dinero queremos comprar ropa calzado computadoras celulares la última generación tú sabes el carro más moderno la casa más moderna no hermana arropese a donde le llegue la cobija en la parte económica sea ahorrativo ¿por qué? porque yo yo compro mi celular y yo uso el celular que yo quiera no para que los demás me lo vean yo uso por necesidad por compromiso de trabajo pero no para que todo el mundo me lo vea en la parte económica está diciendo a la mayor manera que tú puedas ahorrar invierte en algo productivo ¿quieres ganar dinero? invierte en terrenos propiedades casas de repente inviertes vamos a ver agarras un terreno compras un terreno y haces cabañas haces una piscina haces un salón de fiesta y tienes un salón de fiesta para que hagan fiesta y te contratan cabañas para que se queden a dormir ahí los invitados y la piscina para que el matrimonio que va a celebrar el cumpleaños a la fiesta se den su chapuzón entonces amiga no bote tu dinero no regales tu dinero no bote tu dinero entonces el dinero es para invertir en lo laboral oros oros en la parte de tu trabajo tú eres apasionado apasionada te va a ir bien te va a ir bien económicamente en tu trabajo óyeme en lo laboral hay veces que tú cometes errores amiga amigo no se estanque en su trabajo crezca haga estudios cursos prepárese fórmese usted porque detrás de ti hay personas que están más preparadas que tú hay personas que vienen con nuevas ideas nuevos pensamientos automatización nuevos equipos nueva tecnología entonces no me vengas con cuenta que soy la mejor o soy el mejor no amiga detrás de ti hay personas que vienen más preparados que tú a diferencia en el caso del tarot del espiritual cuando tú tienes una preparación una formación tú eres el maestro tú enseñas a esa juventud que llega a esa gente nueva pero para que tengan el conocimiento que tú tienes tienes que volver a nacer usted en tu trabajo tú tienes que ser independiente en tu trabajo tú tienes que ampliar tu conocimiento tú tienes que buscar la manera de mira, oros, oros dinero, dinero, dinero óyeme pero cómo llega este dinero estancado no dormida menos dormido menos en tu trabajo busca de crecer hacer cursos 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 haz cursos porque en tu trabajo lo que necesitas es especialización va a conocimiento veamos en el amor veamos en el amor oros el mundo en el amor hay parejas que están felices pero la felicidad de la pareja no significa la cama porque la cama no es la felicidad en la pareja la felicidad en la pareja tiene que ver tres cosas respeto confianza solidaridad compromiso atención porque el día que mira bueno eso se lo explicarán en otro estamos en un canal de youtube pero aquí la relación de pareja necesita respeto tolerancia comunicación yo te veo feliz hay parejas que están felices hay parejas que demuestran la felicidad pero por culpa de una mala decisión por una mala por una mala comunicación la pareja empieza a tener problemas entonces tienes una mujer tienes un marido tienes a otro tienes a otra no el problema radica en que ambos no tienen una buena comunicación o tal vez el mundo está diciendo siéntate a conversar que está pasando con la pareja porque no puede ser que es posible que tú tengas a tu esposa o a tu esposo como tu enemigo para que la tienes para que lo tienes como tu enemigo no sirve eso no sirve bastos entonces el mundo oros si te veo viajes que es sabroso viajar en pareja que es sabroso viajar en la familia que es sabroso viajar con esa persona que amas maravilloso ah pero llegas a tu casa otra vez y tienes el problema encima otra vez de que vale la pena o sea sales de lo malo para meterte en lo peor no tiene sentido no tiene sentido en el amor hay que hablar hay que mejorar las cosas porque en lo contrario empiezan a tener problemas solteros te veo dinero te veo viaje te veo reuniones te veo negocios este fin de semana te veo una fiesta buenísima un compartir buenísimo te van a invitar a una celebración a una reunión de negocios a una reunión de proyectos vas a graduarte te van a dar un título te van a dar una certificación hay una propuesta de negocios con alguien la emperatriz el carro de Hermes el cuatro de oros te veo dinero te veo dinero te veo dinero un negocio que te va a traer bienestar a tu vida un negocio que le va a traer tranquilidad a su vida vemos el carro de Hermes veo el renacimiento de un amor el sentimiento te van a dar un detalle veo una mudanza una remodelación veo la compra de un vehículo la compra de una propiedad divorciado divorciada copas wow esto está buenísimo esto está bueno óyeme esto no es un sueño o recibes un dinero por una herencia o recibes un dinero por una negociación o montas un negocio quitas de tu vida una persona que no te merece harás un viaje largo muy pronto vas a reencontrarte con la familia que tienes tiempo que no ves vas a hablar con alguien que tiene muchos años con quien no hablas vas a conversar con una persona que está pasando por un momento difícil vas a tener una respuesta muy positiva con respecto a tu trabajo a tu negocio veamos Libra primer decanato el carro de Hermes un triunfo poder fama dinero yo no sé si estás haciendo el ritual o lo vas a hacer pero esto va a suceder esto va a suceder mira tú soñaste con pantano con tierra con hormigas tierra pantano hormigas antes de siete días vas a tener una noticia antes de siete días una noticia tiene que ver con la familia tiene que ver con el dinero tiene que ver con el negocio tiene que ver con algo tuyo pero ve esto es la de prosperidad económica habla de una suerte habla de un dinero que va a llegar a tus manos cuídese aquí de alguien menor que usted o mayor que usted que quiera llegar a su vida por dinero segundo decanato dinero el mundo bastos wow mira pronto va a suceder que usted que usted o se muda o compras una nueva propiedad o te ganas un dinero recibes un dinero harás una inversión harás un cambio de look una noticia de un posible matrimonio que me invitan te invitan a una fiesta importante una reunión de amigos veo que hay algo que va a suceder en tu vida que tu negocio se expande su negocio crece tercer decanato bastos la familia copas la felicidad libros yo no sé con qué te bañas pero siento que no hay ningún sueño esto no es nada que tiene que ver con sueños esto es algo que vas a vivir y pronto libranos y libranos tercer decanato veo que vas a tener presentimientos vas a tener como que vas a ver cosas que nunca en tu vida has visto tercer decanato vas a querer estar al lado de una persona que está lejos de ti vas a querer compartir con alguien que está muy lejos de ti cuídese de alguien que quiere algo algo que le pertenece que no se le pierda una prenda un dinero pagarás una deuda que tienes pendiente saldarás una deuda que tienes pendiente libra en general primero yo creo que ha llegado la hora de que tengas ese cambio de vida preocúpate por ti ahorra invierte en ti no hagas algo para agar agar para como se llama para honrar a los demás para agradar a nadie hazlo por ti un cambio de look hazlo porque te siente bien compra ropa porque es para ti porque te siente bien quieres un carro es porque tú te quieres sentir bien quieres un celular es por ti lo que tú hagas es por ti no hagas nada para agradar a nadie hazlo por ti y sobre todo aquí te estoy diciendo que va a suceder pronto o hay una mudanza o hay una noticia con respecto a un familiar te va a tocar viajar rápido a un lugar urgente veo que vas a cobrar una herencia un bien o veo que vas a tener la oportunidad de hacer un negocio con alguien ya regreso con Scorpio